No se puede comparar con esta nueva arte El sentimiento que se lleva a cabo son los cuatro aces No ha aparecido ningún rapper, no ha aparecido ninguna base No se puede comparar con este flow, no se puede comparar con esta calle Muy buenas gente, mi nombre es MS100MDQ nuevamente desde el Sotano Underground Mundialista Crew En el día de hoy vamos a estar reaccionando a un nuevo Casa Parlante Que se estrenó hace dos escasos días Estoy hablando del Casa Parlante de Raúl C Con tema Más Allá y Tú Raúl C ya ha hecho alguna reacción, no me acuerdo si fue un Casa Parlante Pero sé que en un tema está con licistas y lo reaccioné Que estoy en una casa que se parte como... Hay una parte como dicen en el comedor y otra parte en la cocina Y rapean ahí y se van cruzando y hay músicos y demás Está muy muy bueno, así que busca esa reacción Así que un poco a la artista de sí, ya la conozco Pero bueno, vamos a ver con qué nos encontramos Así que antes de darle play Te voy a invitar a que te sumes a esta pequeña comunidad que estamos amando De gente que ama el Hip Hop, el Rap Underground La idea es que vos te suscribas al canal Y puedas justamente compartirme o recomendarme O comentarme qué te pareció el video, el tema, el artista Lo que vos quieras, libre expresión Con máximo respeto por supuesto Y la idea es que por ejemplo Puedas también a través de las reacciones conocer artistas que no conocías Así que es un poco de idea Algo muy sano y como el granito de arena Para apoyar la cultura Hip Hop Así que sin más gente, ahora sí Vamos a darle play Play Yeah La respuesta que quiero encontrar Vuelta y vuelta Hasta mi cabeza Más allá Abro una puerta ¿Qué será? Más allá ¿Qué será? ¿Qué será? Más allá 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salud mi gente ¡Suscríbete al canal! 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 gratuito, si, gratis G-R-A-T-I-S así que suscríbanse, escopado, compartir material, conocer artistas nuevos y para eso estamos, así que también les voy a dejar ahí mis redes para que ustedes puedan seguirme, mencionarme, etiquetarme arrobarme, lo que ustedes quieran y demás, si compartís el video hace alguno de esos para hacerse entero ¿vale? así que bueno gente, sin más me despido, mi nombre es MC1000MDQ y les estoy hablando desde el sótano and ground mundialista club, y nos estamos viendo en otra cuídense mucho, bless ¡Gracias!